Te acompaña a donde quiera que vayas. Te hace sentir fresca y renovada. Vive la experiencia del nuevo jabón Palmolive Botanicals. Una fina mezcla de flores y hierbas en agua pura de manantial. Palmolive Botanicals te hace sentir tan renovada que la sensación te acompaña durante todo el día. Nuevo jabón Palmolive Botanicals. Siéntete renovada naturalmente.